El análisis de la coyuntura nacional y global nuevamente con ustedes en la novena entrega del Magazine desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. La problemática enfrentada por los pobladores de la costa atlántica con el precario servicio de energía prestado por Electricaribe. Como nota central, tenemos la crisis económica en que se adentra nuestro país, tomada ahora como justificación para la implementación de la nueva reforma tributaria. Entre la especulación y la realidad, la venta de ETV aún no es clara. Eduardo Esparza, Fernando Maldonado y Carlos Fajardo conversan sobre la percepción del arte en tiempos de globalización. Continuamos con la difícil situación que viven las comunidades de la costa atlántica y el mal servicio prestado por Electricaribe, posibilitado por la complicidad e ineficiencia estatal. Después de una intensa jornada de negociaciones llevada a cabo el segundo fin de semana de noviembre, entre una comisión designada por el Gobierno Nacional y Directivos de Electricaribe, la Superintendencia de Servicios Públicos anunció a primera hora del martes 15 la inminente intervención de la empresa por el órgano de control estatal. Mediante la resolución 2016-1062-785 del 14 de noviembre de 2016, la Superintendencia ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la electrificadora del Caribe, S.A.E.S.P., decisión que significa que el organismo, en representación del Estado colombiano, ha tomado por la fuerza el timón de la empresa para asegurar durante un tiempo establecido que el servicio siga prestándose a los usuarios y que esta compañía cumpla sus obligaciones pactadas con terceros. Los motivos que justificaron esta intervención son bastante conocidos. La pésima calidad del servicio prestado, las alteraciones al orden público suscitadas en diversos municipios de la costa atlántica y la imposibilidad de pago por parte de Electricaribe a los generadores de energía por la compra de la electricidad que distribuye en la costa, situación que podría dejar al Caribe sumido en la oscuridad. Prolifera la incertidumbre. Aunque la medida tiene carácter transitorio, la Superintendencia de Servicio tiene plenas facultades para decidir si devuelve la empresa a sus dueños después de sanearla o si por el contrario debe liquidarla. Esta medida puede representar el comienzo del fin de una larga historia de pesares vivida por 2.5 millones de habitantes del Caribe colombiano por cuenta de Electricaribe S.A., propiedad de la multinacional española Gas Natural Fenosa, que desde hace 16 años controla la distribución de energía en la costa atlántica, protagonizando toda serie de abusos, incumplimientos y extralimitaciones en sus competencias legales con los usuarios. El largo historial de afrentas contra la población incluye cortes prolongados al servicio de electricidad, racionamientos sistemáticos, retiro arbitrario de medidores, imposición de multas, incrementos desproporcionados en las tarifas, pésima atención al usuario en oficinas de reclamación. Ante el abandono de los organismos de control, la desidia de los gobiernos que dedicaban gran parte de sus esfuerzos a fundamentar la seguridad inversionista, a garantizar la reproducción del capital foráneo en nuestro suelo y asegurar su exportación hacia países en ultramar, no quedó otra alternativa que protestar. Graves alteraciones del orden público se presentaron en municipios de todos los departamentos de la Costa, en especial en Bolívar y Atlántico, en cuyas capitales se registraron fuertes protestas durante el primer semestre del 2016. Como una marea fue creciendo en las calles el clamor de un pueblo agobiado por las altas temperaturas características de la región, incrementadas por el cambio climático, por las contingencias que en la vida cotidiana impone la ausencia diaria de suministro de electricidad, tornando imposibles actividades como cocinar, dormir, preservar los alimentos y muchas más. Como nunca antes en la historia, la problemática desbordó las fronteras departamentales, constituyéndose un asunto de primer orden regional que obligó a mandatarios y gobernadores de la región atlántica a sintonizarse con el clamor de la ciudadanía antes que movilizar a la fuerza pública para callar sus justos reclamos. La voz de Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, es representativa del discurso de los mandatarios. Sí, sí, horror, horror, horror. Estamos hasta aquí, estamos hasta aquí, estamos mamados de este mal servicio. Hemos sentido desde hace varios días la queja de la gente, hemos sabido todo lo que está pasando en todas las esquinas. Ni siquiera sirvió la intervención del presidente de la República en persona, quien el pasado mes de enero, junto a los gobernadores y alcaldes de la región, participó en la denominada la cumbre energética desarrollada en la ciudad de Barranquilla para poner fin a la grave crisis energética vivida en la región por cuenta de los malos manejos de Electricaribe. En esta cumbre, el presidente anunció. Y la empresa también se comprometió en un máximo de 60 días a tener un plan de inversión departamento por departamento con las reuniones periódicas para hacerle seguimiento y también para hacerle seguimiento en cómo va a mejorar el servicio al cliente. Es algo que todos están como de acuerdo en que eso es necesario, es fundamental y que la ciudadanía tiene que sentir muy rápidamente que hubo un cambio en la forma como se relaciona la empresa con los usuarios. En nada quedó el ultimátum de 60 días impuesto a Electricaribe en enero, pues se iban cumpliendo los usuarios. No hizo las inversiones necesarias en infraestructura y fuerza laboral para subsanar las problemáticas. Además, sus propietarios en España nunca mostraron la disposición para capitalizar la empresa. Esto hizo que se profundizara la crisis de la electrificadora, a la cual le habían permitido el monopolio de la distribución de la energía eléctrica en el Caribe, bajo el argumento cliché de que el servicio iba a tener una notable mejoría en cuanto a calidad, eficiencia, lo cual nunca fue realidad. Lo impuesto aquí fue el negocio, ganar mucho y servir poco, con lo cual miles de familias incrementaron las arcas de la multinacional española a pesar de padecer un pésimo servicio. Y por años el gobierno, conociendo esto, guardó silencio. Mientras los ciudadanos de la costa caribe aguardan con expectativa el desenvolvimiento de los acontecimientos, progresa una demanda de Unión Fenosa en contra del Estado colombiano, en la cual la multinacional española argumenta que fue el gobierno quien incumplió a la empresa al no pagarle deudas, las mismas que el ministro de Minas y Energías recientemente afirmó que habían sido saldadas. Además, argumentan que el Estado tampoco respondió por alrededor de 400.000 millones de pesos adeudados a Electricaribe por habitantes de barrios normales de la costa, otro irresponsable intento de justificar su pésimo servicio en las deudas de sus usuarios. Los ciudadanos del Caribe claman porque el gobierno liquide la empresa y reemplace al operador. Pero, ¿será el gobierno capaz de tomar esta medida cuando son conocidas las políticas protectoras de este gobierno para con las inversiones foráneas y de sus deudas políticas relacionadas con la eliminación del visado Schengen a los colombianos auspiciado por el gobierno español, el mismo que acaba de declararse preocupado por la medida? Liquidación o rescate de Electricaribe. Una muestra que el modelo privatizador de los servicios públicos fracasó. Es claro el ejemplo de la importancia de conservar y fortalecer el patrimonio público, sobre todo cuando éste hace parte de los derechos fundamentales de las comunidades. Los invitamos a ver la nota central donde se habla de la crisis económica que atraviesa el país, retomada como justificación para presentar al Congreso el proyecto de reforma tributaria. Algunos padres y madres de familia, trabajadores y pensionados nos compartieron sus opiniones al respecto. Tributar es pagar al Estado un porcentaje del dinero que ganamos y de las cosas que compramos. La reforma tributaria estructural 2016, la tercera en los seis años de la Administración Santos, insiste en buscar más recursos financieros para el Estado, afectando principalmente a la clase trabajadora, en particular a los hogares de estrato socioeconómico medio-bajo. Esta reforma es estructural porque, en primer lugar, disminuye los impuestos de renta a las grandes empresas privadas y amplía la base tributaria de las personas naturales. Eso quiere decir que los más ricos pagan menos y que la gente del común paga más. ¿Cómo logran esto? Disminuye el mínimo de ingresos mensuales que obtiene una persona para que deba declarar. Así, antes, si una persona recibía ingresos por $3.471.183 cada mes en adelante, debía declarar. Ahora reduce en este umbral a $2.479.417 cada mes. De esta forma, aumenta el número de personas que deben pagar impuesto a la renta. Es previsible que el salario mínimo tenga un incremento de 7% para 2017. En consecuencia, este quedaría en $737.716. Así las cosas, dos salarios mínimos equivaldrían a $1.475.432. Toda persona que gane esta cantidad o más, deberá tributar el 10% de su salario. ¿Qué opina de esto? Pues que sí deben de pagar ellos más que lo que pagan los que ganan un mínimo. Con ese salario no se alcanza ni apenas para pagar un medio arriendo. Entonces, pues no es justificable. Como muy abusivo, como por parte de pagar más impuestos y cosas así. Eso me parece un poco exagerado. Le suben al sueldo, al mínimo, a lo que la persona se gana. Si se gana un millón o un millón doscientos y le quieren quitar, entonces la misma no le van a subir. Es una bobada. También me parece muy malo. Un arriendo de un millón ochocientos. Tienen que estar trabajando tres, cuatro personas para vivir, o sea, no de maravilla, pero sí cómodamente. A más los servicios. En segundo lugar, el gobierno quiere que los impuestos indirectos aporten más recursos. Es decir, que impuestos como el IVA, al consumo, el impuesto a los combustibles, que se pagan sin importar los ingresos de las personas, sean aumentados. Lo cual quiere decir que a pesar del gran impacto que este tipo de medidas tiene sobre los ingresos de las familias que viven con sueldos limitados, pretenden incrementar del 16 al 19% impuestos como el IVA. ¿Qué opina de esta manera de gobernar? Terrible en que lo suban. No estoy de acuerdo. Desde cierto punto de vista me parece algo bueno, ya que pues el hueco fiscal que hay en el país es muy grande. No es culpa de nosotros, pero pues de igual de algún modo toca solucionar eso. Pues que me parece nocivo, sobre todo para la gente de menos ingresos. Es una medida nociva e injusta, dado que las personas de mayores ingresos, las que evaden impuestos en los paraísos fiscales, las multinacionales, están exentas de pagar impuestos. Siempre se busca a la persona asalariada, al trabajador, para responder por las cargas que ocasiona la corrupción en Colombia. Pues me parece muy mal, pues sí porque no le suben, pelean y pelean, no le suben ni al sueldo. Porque si uno pone a mirar son 30 mil o menos de 30 mil que uno le gana supuestamente un mínimo. Si uno pone a mirar a veces no alcanza. Entonces está mal hecho. O sea, el sueldo mínimo está muy bajo, los pasajes están muy caros, el Transmilenio. La vida en Bogotá está demasiado cara. Es uno de los países suramericanos que la vida está más cara. Si nos ponemos a mirar con Bolivia, Ecuador, Perú, en Colombia está más cara la vida. De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de calidad de vida del DANE, realizada en el 2015, solo el 15,1 por ciento de los hogares colombianos tiene un ingreso suficiente para vivir cómodamente. El otro 61,7 por ciento del total de hogares del país vive con ingresos que solo les alcanza para cubrir los gastos mínimos. El 23,2 por ciento restante no alcanzan a adquirir la canasta básica familiar. Por tanto, elevar los impuestos al 85 por ciento de los hogares colombianos, ya sea por lo que ganan o por lo que compran, significa condenarlos a vivir bajo condiciones de pobreza o aumentar el índice de quienes tienen que vivir en la calle. ¿Cómo hacer para evitar este tipo de reformas? Pues que ojalá el gobierno a todos nos pusiera todos por igual, pero es que ponen unos menos, otros más. Mire, lo que pasa es una cosa, si nosotros fuéramos unos gobiernos organizados, no necesitaríamos buscarle el bolsillo al colombiano. Yo creo que empezando, cambiando por la honestidad de cada quien. Pienso yo que no le suban tanto los sueldos a los del gobierno y que le suban más a uno. Está sacando tanta sociedad en el Congreso arriba. De acuerdo con el DANE, la línea de pobreza es el costo mensual mínimo necesario por persona para adquirir una canasta de bienes, alimentarios y no alimentarios, que permiten un nivel de vida adecuado. Para 2017, el gobierno estima en 255.561 pesos mensuales el ingreso mínimo para que una persona pueda subsistir. De acuerdo con lo anterior, si un hogar está compuesto en promedio por cuatro personas, será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de 1.022.245 pesos mensuales. Actualmente, el porcentaje de personas que en Colombia viven en situación de pobreza es de 27.8%. Es decir, un hogar compuesto por cuatro personas clasifica como indigentes y su ingreso total mensual está por debajo de 466.738 pesos. En Colombia, el porcentaje de personas en situación de indigencia es de 7.9%. El 60,3% de los hogares cuentan con un ingreso total inferior a los dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. El 14,2% tienen un ingreso familiar equivalente a dos y menos de tres salarios mínimos. El 25% de los hogares colombianos percibe ingresos totales iguales a tres o más salarios mínimos legales vigentes. La estructura de gasto del conjunto de estos hogares está concentrada en los rubros de alimentos, vivienda y transporte. En conjunto, estos bienes y servicios representan cerca de tres cuartas partes del egreso familiar. El otro 26,5% de los gastos del hogar están distribuidos entre los rubros básicos de salud, educación, comunicaciones, vestuario, diversión y otros gastos. Esa tal crisis de la que habla el gobierno sí existe. ¿Ya siente esto en su casa? Sí. ¿Por qué? Porque ya no se puede comprar nada porque ya hay todo más caro, los servicios más caros. Sí, lógico, claro. Todos. Sí, porque pues ya se empieza a ver que algunos alimentos de la canasta familiar, los básicos, pues ya se empiezan a ver que están un poco más caros. Mucho, mucho y creo que de toda la familia, clase media, clase baja. Claro, por todos lados porque el arriendo sube, sube la comida. Si uno dice, vaya a un mercado, antes uno hacía de pronto un mercado de 500, ya no, ese no representa 500 sino solo 400. Nos toca muy duro, demasiado duro. ¿Qué opina de esta manera de gobernar? Vemos entonces que una reforma tributaria no es la mejor alternativa para mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano. Sigamos con la entrevista realizada la presidenta de ATELCA, Alejandra Wilches, quien nos aclara la situación por la que atraviesa la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETB. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETB, durante este 2016 se enfrenta al catorceado intento de los gobiernos distritales por venderla, pretensión liderada, una vez más, por la administración del alcalde Enrique Peñalosa. Recién posesionado, Jorge Cárdenas como nuevo gerente de la empresa denunció supuestas pérdidas, así como la abismal bancarrota para la compañía. Sin embargo, hasta que Peñalosa asumiera la alcaldía, la ETB logró consolidarse en Colombia y el subcontinente como una empresa a la vanguardia de las nuevas tecnologías en las telecomunicaciones. Entre 2012 y 2015, la ETB pasó de valer 750 millones de dólares a valer 1,5 billones, alcanzando en este último año un valor histórico de 3 billones de dólares. La ETB garantiza, además de su posicionamiento tecnológico y mejores tarifas, un rol social, contribuyendo, por ejemplo, con la educación pública de la ciudad al destinar 10 mil millones de pesos para la universidad distrital. En el último año de gestión del Plan Estratégico Corporativo, en 2015, la ETB cerró con un capital activo de 1,24 billones de pesos. La utilidad neta para la empresa fue de 39 mil millones de pesos. Además, logró unos ingresos por ventas de productos y servicios superiores a 1,03 billones de pesos entre los meses de enero a septiembre. No obstante, el gobierno Peñalosa y la Junta Directiva de la empresa, apoyados en especulaciones frente a las pérdidas generadas, han puesto el patrimonio público en bandeja de plata ante multinacionales como UNE, Milicon y Movistar, ofertando a la ETB por una cifra que aún no es clara. Peñalosa está en vísperas de cerrar su primer año de su nuevo viejo gobierno y no cesa en su propósito de privatizar a la ETB. Para aclarar el actual estado de esta pretensión, entrevistamos a Alejandra Wilches, presidenta de ATELCA, Sindicato de Técnicos de la ETB, quien aclara el panorama de la empresa bogotana frente a la pretensión peñalosista y el daño que representa para la ciudadanía de concretarse la venta de uno de los pocos bienes estratégicos que aún le quedan a la población de la capital del país. Miren, nosotros cuando iniciamos el debate por una posible enajenación de acciones de ETB, arrancamos con la información financiera que está certificada por la superfinanciera, en la cual en los últimos años ETB no ha dado pérdidas. Este fue un discurso con el que dio inicio el señor Jorge Castellanos, presidente de ETB, y el señor alcalde que siempre ha querido vender la empresa, recordemos que este es el intento número 14 de privatización de ETB. Entonces, ellos lo primero que hacen es generar esa necesidad hacia la ciudadanía de vender la empresa, diciendo que es una empresa que no es competitiva, que es una empresa que está generando pérdidas y que es una empresa que no le genera ningún tipo de recursos a la ciudad. Mira, el señor alcalde se posesiona y lo que nos ha planteado y lo que ha empezado a ejecutar es un plan de negocios, no es un plan de desarrollo para la ciudad, se ha caracterizado por la entrega del patrimonio público como pues negocios que favorecen solamente a las multinacionales y a los grupos financieros cerrados. Entonces, el afán del señor Peñalosa es generar un modelo de negocios, de fortalecer el Transmilenio, en el cual todos sabemos ampliamente su participación dentro del modelo de Transmilenios a nivel internacional. Sí, dentro de las mismas declaraciones que ha dado el alcalde y el señor Castellanos, es que los trabajadores de ETB somos muy costosos. Nosotros le hemos demostrado y llevamos estas cifras al consejo de los cuales los beneficios convencionales no superan el 10-12% de los ingresos totales de la empresa. Nosotros incluso los trabajadores aportamos un porcentaje de esos beneficios convencionales. Esto no lo han dicho en los medios de comunicación, esto no se maneja. Dentro del proceso de enajenación de acciones, si la gente tiene una percepción buena de la empresa, pues obviamente la gente va a salir a las calles a defender su patrimonio público. Cualquier administración, cualquier empresa, sus resultados se ven reflejados por las políticas que tienen. En este momento la política de esta administración no es fortalecer la empresa para prestar un buen servicio, es simplemente vender la empresa. Nosotros, dentro de las problemáticas que hemos identificado dentro del servicio de cliente, uno es la tercerización. La gente no sabe, las personas que sirven en este momento en ETB, por cada trabajador directo hay cuatro tercerizados. Son personas que no tienen estabilidad laboral, son personas que no tienen una remuneración adecuada, son personas que no tienen ningún sentido de pertenencia y que lo que están haciendo es buscando siempre un mejor trabajo. Igual en el tema del call center, pues también son totalmente tercerizados, son personas que no conocen la operación, son personas que son totalmente ajenas a la empresa. Les dan un contrato simplemente en las cuales tienen que cumplir unas cuotas y pues eso desafortunadamente se ve reflejado. Nosotros acá, después de las discusiones en el consejo, que básicamente no hubo discusión, o sea, allá simplemente aprobaron por mayoría, no valió argumentación, nosotros llevamos nuestra argumentación técnica, nuestra argumentación financiera, simplemente se aprobó, viene un proceso de consecución de bancada de inversionistas y pues que en este momento la administración distrital es la que encabeza todo este proceso. Nosotros con todo el tema de ilegalidad y de irregularidades que se presentaron en el consejo durante la aprobación y trámite del plan de desarrollo, tenemos las respectivas denuncias, tenemos una acción de nulidad, tenemos denuncias por posible prevaricato a los concejales, al alcalde y al señor presidente, precisamente y una denuncia penal también por administración desleal y pánico económico al señor presidente Castellanos, precisamente por la información que dio al inicio de su periodo, en la cual básicamente le dio a entender a la ciudad que si no se vendía TV pues iba a perder ese dinero, lo cual no es cierto. TV es una empresa de proyección y muy seguramente más adelante nos vamos a dar cuenta que los sindicatos hemos tenido la razón y que simplemente se requiere de una administración pública, de una administración eficiente que obviamente no está en cabeza del señor Peñalosa. De la privatización de TV y la privatización en general de cualquier empresa, el Estado y el distrito vive básicamente de dos ingresos principales, uno de sus impuestos y dos de lo que ingresa de sus inversiones, es decir de las empresas. Cabe la pena anotar también que se venía trabajando con todo el tema de portales interactivos que desde la entrada del señor Peñalosa a la alcaldía han sido cerrados la mayoría. Ciudad Bolívar, una de las localidades más vulnerables de la ciudad, donde se han capacitado alrededor de 700 mil personas en estos portales de manera gratuita, estos beneficios se han ido perdiendo porque el señor Peñalosa redujo los presupuestos. Las telecomunicaciones no son un servicio de valor agregado como lo quiere dar a entender el gobierno nacional. ETV incluso hacía parte de un plan que es el Plan Milenio para Reducción de Pobreza y eso lo estaba haciendo a través también de ETV y a través de los portales interactivos. Todo esto, todas estas funciones sociales también se van a perder en el caso de permitir la venta de ETV. ETV no está vendida, ETV sigue siendo pública y depende de nosotros los ciudadanos. Apoyamos la lucha del sindicato y los trabajadores de la ETV. Finalmente, vamos con la sección Sabia Maestra, donde tres artistas conversan sobre el cambio de percepción y concepción del arte en medio de una sociedad y tiempos globalizados. Bueno, hoy nos encontramos con dos grandes maestros de la pintura colombiana. Estamos con el maestro Eduardo Esparza y el maestro Fernando Maldonado, en Ticas. Nos congrega hoy un problema que fundamentalmente es interesante a nivel nacional. Esa es la relación permanente que debe tener el arte frente a la sociedad y sobre todo frente a las condiciones políticas contemporáneas colombianas. En ese sentido, Colombia tiene una tradición muy interesante de las vanguardias y de las relaciones que tiene la política con la del arte. En ese caso, ¿ustedes se creen y se consideran herederos de estas vanguardias hijas de la protesta? Ahí sucede algo muy especial. Las vanguardias comienzan siendo una negación de alguna forma de las pautas y valores que había impuesto la sociedad europea. Entonces, mantenerse ahí, firme, en esa protesta, es muy difícil teniendo en cuenta que es muy complicado para el público mismo darse cuenta hasta qué punto la protesta tiene un sentido auténtico o hasta qué punto es una simulación y termina convirtiéndose en una extensión, un instrumento más que adormece completamente las posibilidades de la política. De todas maneras, nosotros pertenecemos a una generación que ha vivido todo el tiempo en un país en conflicto. Ese es un tema que necesariamente los artistas, que en algún momento de la vida lo hemos tocado, algunos en sus inicios lo tocan, después lo abandonan y acogen otras estéticas, porque también es muy doloroso quedarse uno toda la vida trabajando este tipo de temas que tienen que ver con la violencia. Porque lo que se ve es que el establecimiento termina absorbiendo tres o cuatro artistas que pueden estar trabajando en una temática supuestamente de denuncia frente a la violencia, pero son artistas que nunca los escucha uno con un discurso consistente, que tengan una formación política y que asuman posiciones políticas. Es esa crítica que se le hace sobre todos estos eventos institucionalizados, oficiales, como árbol, donde se rescata el concepto del arte joven y se rechaza y se excluye de una u otra forma unas grandes producciones de un rigor como el de ustedes, un trabajo que viene de años y se propone que lo novedoso y lo nuevo es lo que más interesa. ¿Cómo ustedes observan desde esa perspectiva esta apuesta, esta propuesta que hacen este manifiesto contra este concepto? La preocupación por la novedad. Se empezó a convertir en una carrera por llamar la atención en la que entraron todos los involucrados en el circuito del arte, la crítica, los artistas, los medios de comercialización del arte, etc. El tener que pensar en que si no estás haciendo algo absolutamente nuevo, que nadie más haya hecho, no tienes ninguna posibilidad de llamar la atención y de que te tengan en cuenta, por un lado. Y el otro problema que se le puede añadir a eso es suponer que la trayectoria para lograr una obra madura, decantada, bien lograda, se da en muy poco tiempo. Yo quería referirme a lo que hablaba Fernando y a lo que vos hablabas, de la globalización, del neoliberalismo, de entrar en ese tal mercado del arte que eso es una farsa también, o sea, es una vaina truculenta, aburrida, que uno dice, pues no están en nada. A mí me da lástima que pierdan tanto el tiempo cuando se están perdiendo de ver cosas maravillosas. ¿Cuáles crees tú que sean exactamente esos grandes maestros, esos grandes cánones pictóricos, inmensos, que te han podido alimentar y retroalimentar y servir para tu proyecto como artista? El haber trabajado en el taller con Pedro Alcántara, para mí era uno de los artistas importantes, para mí fue muy importante desde niño que hubieran llegado a mis manos obras de Augusto Rendón, de sus grabados, de sus caballos apocalípticos, que me hubieran llegado a mis manos obras de Débora Arango. Para mí todo eso, desde niño, fue creando todo ese mundo de imágenes, los muralistas mexicanos, cuando yo era un niño, ver esa obra de Siqueiro, de Orozco, de Ribera, para mí eso era algo maravilloso. ¿Y en el caso de Eduardo, en qué andamos? A mí me tiene obsesionado trabajar la memoria y la palabra en la pintura, por eso a los poetas les he preguntado que cómo se pinta la palabra, porque ando en ese dilema, y la verdad me tiene muy contento porque empecé una serie de dibujos de buen formato, de unos 70 y de unos 80 por un metro, en carboncillo, sobre papel, y estoy muy contento con eso, pienso que hay un camino también allí muy, muy interesante por explorar. Muchas gracias, amigos. Gracias. Hasta aquí llega esta edición del Magazine Desde Abajo Televisión, pero antes de despedirnos los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales e ingresen a www.desdeabajo.info para conocer acerca de estos y otros temas de interés. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!